Lejos están los días cuando las empresas salmoneras fueron un orgullo para los chilenos. Fuimos en algún momento el segundo país que más salmones exportaba en el mundo. Hoy el panorama es muy distinto y el accionar de las empresas salmoneras es ampliamente rechazado. Así ha ocurrido estos últimos días en el sur con las protestas de los pescadores y así ha ocurrido esta semana también en el secano interior en la región del Bío Bío. Vecinos y alcaldes de Coelemu, Quirigüe y otras comunas rechazaron así la eventual instalación de las salmoneras en las costas de sus comunas. Sabemos que sería un daño tremendo que afectaría a todas nuestras playas, así que vamos a estar ahí apoyando firmemente el que no se vengan a instalar estas salmoneras acá en nuestra provincia. Aquí con la ciudadanía haciendo un llamado a las autoridades, especialmente al señor intendente y a los seremis, de que escuchen al pueblo. Hoy día el pueblo ha dicho no a las salmoneras, pero necesitamos que el intendente también diga no a las salmoneras y también los seremis se pronuncie respecto a este proyecto que es altamente contaminante. La protesta que reunió unas 2.000 personas se debe a que en diciembre pasado el sistema de evaluación ambiental recibió nueve proyectos acuícolas que operarían frente a las costas de la futura región de Ñuble. Aquí se instalarían balsas jaulas para cosechar salmones, cojinobas y choritos. Para luchar, para defender, para defender nuestro mar, para que esté libre de contaminación. La movilización terminó de manera pacífica, prometiendo a los organizadores que la próxima protesta sería con dirección a Concepción para exigir frente a la intendencia el rechazo a estos proyectos. Concepción para exigir frente a la intendencia el rechazo a los departamentos.